Eso le sucedió en una vereda de Teorama, por allá para el lado de Honduras. Se le disparó un trampero accidentalmente, esos que le colocan a los para cazar animales. Y desde el viernes, porque él duró allá en el puesto de salud de San Juancito, toda la noche, la medianoche del jueves, y el viernes lo echaron para acá, para el hospital. Acá enseguida lo subieron y le hicieron una, desde el brazo, una operación, una cirugía. Pero desde ahí me dijeron que tocaba remitirlo para Bucaramanga o Cúcuta. Y mire yo, nada que lo remite. Y entonces le coloqué tutela. Hasta ayer a las 4 le cumplieron las 48 horas que le dieron, y nada. Y me fui y coloqué un desacato, y todavía está fecha y todavía nada que lo remite. Que a él le comprometió los tendones de la mano, y el disco, y que ahí tienen que operar la mano en Bucaramanga o Cúcuta. Y él tiene que operar la mano en Bucaramanga.